Este hombre debe querer morir. Presta atención porque esto es algo que nunca deberías hacer. En este video vemos a este muchacho arriba de un barco agarrándose de una soga que está atada a otro barco, que será acarreado por ellos. Para divertirse, el hombrecillo se agarra de la soga mientras esta es arrastrada. Esto es una idea terrible, porque en cualquier momento la soga se va a tensar y se va a mover hacia la izquierda o hacia la derecha con una fuerza extrema. Esto puede causar el fin de la vida de nuestro querido amigo. Pero como si esto fuera poco, el otro desastre que puede suceder es si la soga se llega a quebrar. Si esto sucede, con el nivel de tensión que tiene, el quiebre puede lanzarla a una velocidad de 800 km por hora. Muchísimas personas han perdido la vida por ideas menos tontas que esta. Así que definitivamente no te recomiendo para nada jugar este jueguito. Por lo que podemos concluir que este hombre debe querer morir.